Este ramo de rosas La tarjeta y el verso Toma niña preciosa Hoy te hablaré del cariño Lo que en mi tú provocas Eres tú deliciosa Eres el ángel que hizo Que mi vida fuera más hermosa En tu plenio provincia Porque logró conquistarme Te amo tanto Si te llevo del agua no voy Si te toques caminos Voy flotando en nubes llenas de pasión Estoy cerquita de la luna Casito con las estrellas Como un sueño es acariciar tu piel Si te llevo de la mano Voy sintiendo que el camino Voy flotando en nubes llenas de pasión Estoy cerquita de la luna Casito con las estrellas Como un sueño es acariciar tu piel Ven, este ramo de rosas La tarjeta y el verso Toma niña preciosa Hoy te hablaré del cariño Lo que en mi tú provocas Eres tú deliciosa Eres el ángel que hizo Que mi vida fuera más hermosa En tu piel yo probé Es agujero Conquistarme Te amo tanto Si te llevo de la mano Voy sintiendo que el camino Voy flotando en nubes llenas de pasión Estoy cerquita de la luna Casito con las estrellas Como un sueño es acariciar tu piel Si te llevo de la mano Voy sintiendo que el camino Voy flotando en nubes llenas de pasión Estoy cerquita de la luna Casito con las estrellas Como un sueño es acariciar tu piel ¡Se va!